Hola Youtubers ¿Qué pedo? Estamos en Grandes Fotos de Andreas Gracias a todos ¿Cómo más? Aquí estamos de traer a Arquete Puriter y Tecaruquite Y un morir especial Como no tiene apodos le diríamos Y Pupi está firmando autógrafos Es que las puritas de aquí donde vivimos Le... Le pidieron autógrafos Y una noche Beso, beso Caldo, caldo, sexo, sexo Noche, noche ¡Tomen! Es blanco ¡Ah, mando racista! ¡No, no, no! ¡Oh! Menos así como Brian y Toretto No, es que no se puede Siendo que no se puede Siendo que no se puede ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah, déjame verlo! He abierto el carro hallárselo Aquí en el ca... Con给 en elleeche se supone que le dirá una rapita ¡No! No mails pa... Nena bunche rapita, ay ven agréan mis dientes ¡Bigdon! Aquí ya se ven salgo cayendo los dientes ¡Meeen! Algo hay ¿Se ha muerto? ¡Ah! ¡Me dejó dinero! ¡Dinero! 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 ¡Prende algo! ¡Dinero! 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 ¡Ya! ¡Frenan! ¡Frenan! ¡Para tu carro! ¡Lleme abajo! ¡Eh! ¡Faltó un paquete! ¡Tangas! ¡Cat! ¡Promo esto! ¡Detroi! Vamos a llegar a alguien por Detroit ¡Que David Toferi sea el! ¡Yo! ¡Para el chero! ¡Motarlo! ¿Me hacen que me lo dejen? ¡No! ¡Eh! ¡Te iba a sacar el nido! ¡No se ofendan! Bueno, tu no, el otro El nido es de juego, no tu nido A esos cabrones que mataron a mi gente a maldarte ¡Maldito! ¡Mam! ¡Se va el carro! ¡Dios mío! ¡Se va el carro! ¡Dios mío! ¡Que pedo! ¡Güey! ¡Güey! ¡¿De cuál fumaste?! ¡Güey! ¡Seven up! ¡Fumaste 7 up güey! ¡Un tirotero! ¡Fumaste 7 up! ¡Fumaste 7 up! ¡Fumaste 7 up! ¡Fumaste 8 up! ¡Fumaste 7 up! ¡Fumaste 8 up! ¡Fumaste 8 up! ¡Fumaste 8 up! porque me van a querer asuntar a mi me van a querer asuntar a mi me van a querer asuntar elige a la mujer hijo como nosotros estamos tan buenos que me van a querer asuntar y el nombre son Raúl Jiménez y Pepe Pepe Ganga mira un pájaro espera no hagas nada frites no agarras coche ay vales verga mis piernas moto ahora muévelas en corto wey jajaja eh esta mas cool el motor nada mas no te vayas a morir como la otra vez nada mas no vayas a hacer morir no tengo arma porque estas conduciendo será no pero no puedo conducir pero ahi no puedes hacerme ni mas a ver espérate ahora si ya ahi esta L1 eh L vamos a bajarnos jajaja pinche gay te quejas de mi porque te quejas de mi wey que te conoces pinche gay pendejo y furioso fíjate chingon es que L1 para ver yo sabía que le hubiera escogido a la vieja y hacemos un skate de moto y que por tu culpa casi nos morimos eh mira si wey ahi por tu saliste de eso se trata wey no mas aqui no hay skate sino es pura bicicleta con la bicicleta es una de chica ahhh ahhh el uno para besar adios moto jajaja jajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja jejajajajaja lá SI euihat porque me mattha Sebatón Sebatón Suena como sabertón Ven, ven Sebat Ven vieja Pincho vecino mamón Sebat Pincho vecino mamón, cállese Sebat ¿Cuándo puedo correr? Se quiero dar un regalito, no puedo correr Ven gordura, ya estamos bajando Pincho Joto Es vieja Pincho Joto, no, el Carlos Johnson Que no quiere dejárselos calos Pero es Joto, la verdad No me vienes a echarte un buen caldo No mamá Súbete Súbete a mi moto No necesité un caldo mijo Otra vez Lo me ve Me voy, me voy, me voy No mamás No mamás Núma mía Que nada tomó el demoní. Llegó otro morrito ese vamos a llamarlo Sabe nada de Dragon Ball Cabón de Madrid Sí, adiós caminan Adiós miga, adiós sabe nada de Dragon Ball Que no va a poder ir a ver la película Ay, dijo que tú tampoco Sí, es 19 Obvio que voy a poder ir Eh, no, que no Eh, lo hice Lo logré Ya, feliz espasmo Feliz espasmo Veanme, todo por comer a la vieja No corre esta Mátame Sí, no corre Espérate Eh, sí Pero, vente más por acá Pinche suicida Eh, tengo una bomba pegada Quédate aquí Pinche suicida Pégame otra bomba Pues quédate ahí Espérate Eh, tengo como 5 bombas pegadas No, son 3 pendejo Ahora sí, son 4 Que piensan la única función ¡Wiii! ¡Qué bonito! Es lo bonito La vieja no corre Juan, activa Vecinos Que ya se caen Juan Pérez, activa tu truco En vez de Carlos Vamos a volver porque van blanco y negro desde esta letiva list ¿Cómo dice? ¿No hubieran puesto a Juan Pérez? ¿Sí o no? A huevo Alguien es Carlos Johnson Es Juan Pérez El chido Ah, espérate Ya Llamo a mi mamá Ya voy, ya voy, ya voy ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? Pues te voy a tu mamá, mijo Este, corta el video Hasta aquí dejamos la primera parte Ahí